Música Quería comentarte también lo que ha pasado con María Patiño Porque resulta que Kay Middleton como sabes ha hecho un vídeo confesando que sufre ese mal abdominal Que no ha querido determinar, se entiende que es o bien algo del aparato digestivo o aparato reproductor No se sabe todavía Y claro, la gente ha puesto un vídeo de María Patiño en redes, tremendo Donde ella dice yo sé lo que le pasa a Kate y no es nada de salud Es porque está mal por los cuernos de su marido Y es una pareja que está rota desde hace mucho tiempo y ha heredado lo del padre Claro, te quedas en plan esta es la persona que ponen de presentadora en televisión Y que va contando noticias y cada vez le pillamos una bula nueva Que si los carteles, que si lo de Amador que dijo que tenía no sé qué de un bar Y ahora esto, o sea, cada día ves a Patiño que dice lo primero que se le sale por la cabeza Bueno, yo la contesté Yo la contesté en Twitter No estoy especialmente activo en Twitter Pero la contesté el mismo día que hizo esas declaraciones Lamentables Que fueron el día El día 23, bueno, hace tres días exactamente Y yo la contesté Y lo que dije es que Bueno, ella decía Las declaraciones que hacía sobre Kate Middleton Era que lo tenía clarísimo Como siempre, ella todo lo tiene claro Que él, que su marido lleva mucho tiempo con una chica Y que repite los patrones del padre Con lo cual ya mete también al rey y a la reina de Inglaterra Y hace, pues bueno, un análisis forense Dice, yo creo que está tan consumida Porque cuando sufres te consumes No es una verdadera normal Bueno, yo la contesté Acercar un micrófono a quien tiene el conocimiento tan distorsionado Como María Patiño Es una irresponsabilidad social Difundir sus muros e inventos Pues una tragedia para la audiencia Y esa es la razón por la que te despedieron de Mediaset Y le decía finalmente No vas a aprender nunca Pero claro, es que esta mujer ya hace predicciones O sea, es vidente Es psicóloga Es que está continuamente O sea, es un no parar Porque un día después Publica un tweet En el que dice Es obvio Que la salida de D.A. es legal Se refiere a la salida de prisión de Dani Alves Dice Lo condenable es su actitud No existe arrepentimiento La reeducación es fundamental para la reinserción Analizando la actitud de su entorno Lo duro Y claro Yo la contesto y le digo Les presento a María Patiño Jurista Psicóloga Actualmente en paro Claro, es que O sea, esta mujer cuando abre Cuando habla Primero hay veces que es imposible Es ininteligible No hay quien entienda lo que dice Y luego cuando entiendes lo que dice Es peor Porque lo que dice Son disparates Uno detrás de otro O sea Tú fíjate En tres líneas Lo que dice Es obvio Que la salida De Dani Alves Es legal Hombre Vamos a ver Hay un auto De libertad provisional Que dicta un tribunal ¿Cómo no va a ser legal? Dice Lo condenable es su actitud Bueno ¿Y tú qué sabes Cuál es la actitud de Dani Alves? Dice No existe arrepentimiento O sea Ella ya va por hecho Que no hay arrepentimiento Dice La reeducación es fundamental Para la reinserción Pues hombre La reinserción Se produce con reeducación O no Porque el código penal Establece que cuando cumples la pena Ya No tienes deuda pendiente Dice Analizando la actitud de su entorno Fíjate Que conocerá ella De la familia De su mujer De sus hermanos De sus amigos Dice Analizando la actitud de su entorno Lo dudo ¿Vale? Pues porque tú lo digas Porque tú lo digas O sea ¿De verdad alguien Puede pensar Razonablemente Con datos Que la actitud de este hombre No es de arrepentimiento Con lo que ha hecho? Pues yo no lo sé A lo mejor su actitud Es la de una persona Que cree Que no ha cometido un delito Y que está injustamente Respondiendo de un delito Que no ha cometido A lo mejor esa es la actitud Que es que Yo cuando una persona Como María Patiño Se pone Se pone a expresar Opiniones A dictar sentencias Sobre el estado de ánimo De una persona Que no conoce Sobre la situación Personal de esa persona Y es que Alucino Porque es que Me explico perfectamente Todas y cada una De las cosas Que hemos vivido En Telecinco Sí, sí Que hemos denunciado Y que el público Ha denunciado Porque es que también Hay que decir Que parte de lo que Estamos aquí comentando siempre Es la perplejidad del público Que no entiende Muchas cosas que están haciendo Y lo de Dani Alves Siempre omiten De que es la ley Que pone Que no puede estar Una persona Por ejemplo En la cárcel Sin ninguna sentencia firme Tanto tiempo Entonces llega un momento Que sea él O sea en manganito Tiene que salirse Cuando hay cierto plazo Y la cantidad Que tiene que pagar De fianza Es según lo que gana Este tío gana 60 millones de euros al año Pues le han puesto Un millón de euros Pero si es que además La jurisprudencia Juanjo Para que lo entienda Todo el mundo La jurisprudencia Pero además Consolidada Desde hace muchísimo tiempo Por parte del Tribunal Constitucional Y por parte del Tribunal Supremo Es que cuando una persona La condenan A menos de 5 años O sea 5 años o menos Como es este caso Y cuando Cuando la sentencia Está apelada Está recurrida En el 95% De los casos Se dicta Un auto de libertad Provisional Porque se entiende Que la prisión Preventiva No puede ser El pago anticipado De una condena Es tan sencillo Como esto Entonces Mientras no exista Una condena firme La justicia Lo que entiende Es que no hay que hacer Cobrarse Una sentencia Que no es firme Estoy hablando siempre En casos De sentencias Por debajo De 5 años Y lógicamente Donde no exista Un riesgo Notorio De fuga Entonces Cuando una persona Se le fija Una fianza De un millón De euros En una situación Económica En la que además Él tiene embargadas Todas sus propiedades Todos sus bienes Y todas sus cuentas Bancarias Y cuando además Se le ha retirado El pasaporte Pues Lo que dice La justicia Es muy sencillo Para el caso De Dani Alves Y para cualquier otro Si su condena No llega a 5 años Como es el caso Usted puede Permanecer en la calle A la espera De una sentencia firme Tengo que parar un segundo Y Eva Muchas gracias Que has regalado 5 miembros De alazanes de oro De verdad De máximo nivel Muchas gracias Y Eva Siempre por regalar Los miembros Hablando de esto Tengo que hablarte De otro tema Que ha sido muy viral Y que ha sido Muy de risas En nuestro directo Que era cuando Los fabricantes Hace nada Anunciaban el día 12 Que iban a presentar No sé qué Y era la marca Fabricantes Y luego el día 20 Decían que iban a Hacer algo Que era lo que El público pedía Y que estuvieran Muy pendientes Todo el mundo Kiko Hernández También avisando De que iba a haber Una novedad Muy gorda en marzo Belén Esteban Y al final No ha habido nada Al final Lo que han enseñado Es una jornada De puertas abiertas Para entrar En el edificio De los fabricantes Claro la gente Se ha indignado Les ha puesto De estafadores Que no quieren saber Nada de la He visto un tweet Diciendo esto literalmente No queremos saber Nada de la P.productora Queremos que vuelva Sálvame Y ya tuvieron que Poner un comunicado De que Sálvame No va a volver Claro pues Una tomadura de pelo Una tomadura de pelo A su público Una venta anticipada De humo A ver Yo también he hecho En Twitter Alguna broma Diciendo Estos fabricantes Que fabrican Si no tienen pedidos También Mucha fábrica Mucha leche Pero al final Pedidos cero Vendían un montón De marcas Y ninguna marca De esas que pusieron En un anuncio Tienen producción Con ellos ¿No? Claro Absolutamente ninguna Y lo que están vendiendo Pues es Pues bueno Sus expectativas Sus deseos Sus ganas de trabajar Pero la realidad Es que no tienen Ningún pedido En consecuencia La fábrica Está parada Está parada Y además Genera gastos Pues porque tienen Ya 30 personas De ir trabajando En su entorno Y al final Todo ese anuncio Maravilloso Del día 12 En lo que quedó Es en que 4 o 5 personas Muy poco relevantes Además Del sector audiovisual Bueno Pues echaban allí Un pequeño discurso Diciendo Pues creando la expectativa De que estamos todos Esperando A ver que estos genios Que es lo que nos ofrecen ¿No? Yo me muero de risa El primer día Vale Estaba alejando Salem Estaba gente importante Más o menos Pero luego El segundo día Era gente De televisión De los periódicos Yo cada vez veo Que nos señalan más Que por cierto Quedan 30 likes Para la bomba Lo podemos hacer En un segundo Que veo que nos señalan Más a los youtubers Que nunca Porque noto Que por ejemplo Las páginas de internet Que hablan de audiencias Están patrocinadas Por las empresas Por Mediaset En este caso Para que hablen bien De ellos Que es una cosa Que yo nunca he visto Tan clara Por ejemplo Voy a decir la empresa En Twitter 2.30 El otro día ponía Grandísima Ana Rosa Arrasando En audiencia En target comercial Y pone 14% Y parecía que sacaba Un 14 Y no Era en target comercial Que como tú lo has dicho No importa tanto El target comercial O por ejemplo Dice Gran dato De No sé qué Y apenas tiene Mil millones de espectadores Y dices tú Está la cosa muy mal Porque no solamente Menosprecian el trabajo De los que comentamos Televisión Sino que Ponen a gente Columnista de la ABC Columnista del mundo ¿Quién ve a esa gente? ¿Quién lee a esa gente? Es que es la realidad ¿Quién? No es Nadie Muy poca gente Es un atentado Contra la inteligencia De la gente Realmente A mí me causa estupor Que además Porque es que esos datos Enseguida los validan Además Los van por bueno Pero claro ¿Qué es lo que ha pasado En los últimos años? Bueno Hay una transferencia Evidente De público Desde los formatos convencionales De las televisiones convencionales Hacia plataformas Como YouTube O sea tú fíjate Los datos del mes de febrero De este año No estamos hablando De hace tiempo Estamos hablando De lo más reciente que hay Con datos auditados Y con la seguridad De que son datos Fiables al 100% Bueno El mundo de la televisión convencional Lo que llaman La televisión lineal Tiene 38 millones y medio De usuarios En España Usuarios Entendiendo por usuario Aquella persona Que conecte 5 minutos O más Al día El aparato Vale Pero es que YouTube El último mes Ya ha tenido 28,9 millones De espectadores De usuarios 28,9 Quiero decir Que está A poco más De 7,8 millones De espectadores Del cómputo total De las televisiones Claro Esto para las televisiones Es un drama Yo lo entiendo Es un drama Porque Esto significa también Que hay una parte De lo que es La tarta publicitaria Que ya se está desviando Pues a plataformas Como YouTube Y ellos Intentan Vivir En una especie De Alicia En el país De las maravillas Bueno Antes lo veíamos Con el tema De los De programas Como Ana Rosa Con 800.000 espectadores Que es una auténtica Mientras ruina Porque estamos hablando De otro programa Que es muy caro Carísimo Y ellos Intentan Menternos Esa especie De Alicia En el país De las maravillas Cuando la realidad Es que el público Se está desplazando Inevitablemente Juanjo Cuando el público Se desplaza El anunciante Se desplaza Con él Esto es así De sencillo Es que no hay No hay Ya puedes tú Meter ahí Todos los artilugios Lo del ser social Vale El target social Todavía no permite Saber Si lo que dicen De ti Es bueno O malo Y claro El anunciante Dice Oiga Si es que Vamos a ver Si un programa Como Supervivientes Tiene 200.000 publicaciones En las redes Pero yo no sé Si esas publicaciones Son favorables O negativas Comprenderá usted Que a mí me importa Un pepino Que haya 200.000 Personas Que estén hablando De ese programa Lo que me importa Es Quién lo está viendo O sea En definitiva Quién se traga Directamente Toda la publicidad Que vamos a emitir Dentro del programa Pero Esto es así De sencillo De entender Es que yo creo Que lo puede entender Cualquier persona Al margen De que no conozca Cómo funcionan En los medios Entonces Toda esta parafernalia Que ellos van Adornando En torno a Que si los usuarios Únicos Que si el target Social Que si la notoriedad Que si no sé qué Oiga Al final Mire Usted tiene 800.000 espectadores Y este directo Pues no sé cuántos Este directo Ahora mismo 110.000 Bueno Pues ya está Pues ya está Juanjo Entonces Si tú tienes una empresa Si tú tienes una empresa Y Para que te vieran Los 800.000 Espectadores De Marrosa Te piden 15.000 euros Por un anuncio De 20 segundos Si tú tienes una empresa ¿Tú qué haces? Pones el anuncio Allí O lo colocas En Youtube Que te está Primero Te está asegurando Un coste por impacto O sea Te asegura Un coste por impacto Y Esa publicidad En lugar de costar 15.000 Te cuesta 600 500 800 700 En función Del número De espectadores Con los que has Impactado Y aparte Que hay un segmento Claro de edad Que está totalmente Controlado No es como Las televisiones Que es un aparato Que lo dice Supuestamente todo Aquí sabes Que por ejemplo Hay un público Senior De más de 45 años Y si quieres llevar Un producto aquí Pues solo tienes Que publicitar De aquí Quedan 6 likes Aviso a navegantes Y por ejemplo Dime Y esto conecta Con lo que luego Con lo que luego Vas a Con lo que luego Vas a Vas a Anunciar Si, si, si Es un dato muy importante Es que conecta con esto Porque Vamos a ir Poco a poco Quiero decir Todo lo que no Este auditado Todo lo que no Tenga Una base firme Ahí está la cosa Es despreciado Por el anunciante Quiero decir El anunciante No puede arriesgarse A hacer una campaña Invertir 2, 3, 4 millones de euros Bueno A veces 8 y 10 En el lanzamiento De un producto De un coche De un nuevo detergente De lo que sea No lo puede hacer A ciegas Diciendo No oiga Que es que Mire Yo tengo 200.000 personas Que están escribiendo En Que están escribiendo En Twitter Por ejemplo Bueno Para empezar No son 200.000 personas Porque Porque a lo mejor Hay 8.000 personas Que están subiendo 40 publicaciones Cada uno Eso para empezar Pero es que además No tienes ninguna manera De certificar Que esas personas Están viendo el programa Y que los mensajes Que están trasladando Son positivos Para el programa Porque claro Si la gente Lo que está diciendo Pues vaya tongo Digo Algo que es recurrente En las redes Cuando hay un reality Un telecinco Pues vaya tongo Pues no sé qué Pues hombre Eso es publicidad negativa Exactamente Entonces ¿Usted de qué Target social Me está hablando? Oiga Es que esto Pero Juanjo Ese caramelo Que ya te digo yo Que los emocionantes No se lo comen ¿Sabes? Que acabamos de llegar A los 1600 likes Así que pongo yo la musiquita Y a ver Tiene que decir Última pregunta A ver que nos movimos Ha sido una cosita Que iba a decirte La página esta de internet De 230 en Twitter Ha llegado a poner Un tweet diciendo La audiencia de la televisión Sigue siendo la más vista La líder Por encima de todos No pone gráficos No pone datos Yo pensando Es que esto solo lo pones Porque te lo están mandando O te premian por hacerlo Porque además es que Es que no es la realidad Ahora mismo La televisión está cada vez Más en decadencia No pero si es que Si se ve En verdad Cuando Yo algunas veces Te he pasado Ese trabajo Que están haciendo Mes a mes Cuando tú ves El minutaje El número de minutos Que consume el público En los diferentes canales Pues lo que te vas dando cuenta Es que El número de minutos En la televisión convencional Va cayendo Mientras que el número de minutos Por usuario En otras plataformas Va subiendo Y claro A ver Esto es una realidad Que por mucho Que la quieran tapar O sea Aquí hemos vivido Durante muchos años Un duopodio Feliz En el que no se molestaban A tres media A media set Media set A tres media Esto era un duopodio Era una auténtica vergüenza Deteniendo poco más Del 40% De la audiencia Total de televisión Recibían Prácticamente El 90% De la facturación Publicitaria Del medio audiovisual Esa es una vergüenza Y eso es lo que está cambiando Y esto es a lo que se llega Lógicamente A ver Porque les afecta El bolsillo Ojo Pues vamos a contar La bomba Que también desmiente Un bulo Y es que Hemos hablado muchas veces Aquí de la televisión De pago Y la televisión lineal La televisión de plataformas Y tenemos que hablar De una noticia Que ha salido En el economista Que es un diario Digital económico Que no de televisión Y que no tiene por qué Mentirnos en lo que está diciendo Habla Atención De una dimisión Provocada por un fracaso Y ese fracaso Es lo que han vendido Hasta hace poco Como un éxito Os pongo ahora En noticia Pon el titular Amazon Prime Destituye como directora A coro castellano Tras el fracaso De Operación Triunfo Dicen que No les salen No les salen los datos No les salen las cuentas Que no No ha sido tan rentable Como han querido decir Que es verdad Que ha sido un éxito De redes Pero En números No No hay beneficio ¿No? Traducido al español Francisco Creo que lo que intentan decir Es que como no hay Forma de Ver En el éxito En audiencia En la plataforma Los anunciantes No han respondido ¿No? Que ha sido un éxito De redes Pero que no se puede Decir en televisión Que ha sido un Un sapo Tal cual Juanjo Tal cual Claro Es que Digamos El público Que desconoce Los entresijos Del sector De lo que es La industria Audiovisual Claro Le impresiona mucho Ver que cada vez Que había una gala De Operación Triunfo Por ejemplo Pues bueno Sistemáticamente Era trending topic En todas las Redes sociales Además con cifras Verdaderamente notables ¿No? Claro Tú mirabas Y decías 150.000 publicaciones De la gala De Operación Triunfo La gente comentando Y dices Bueno Esto es un exitazo Bueno ¡Ajubar! Mira De medir De forma Feaciente Repito Feaciente Auditada ¿Quién es ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuántos son? ¿Y quiénes son? No solo cuántos son Sino quiénes son Que también es muy importante ¿No? Porque no todos los productos Se dirigen A un público indiscriminado Quiero decir que ¿Sabes? Que cuando tú quieres lanzar Un nuevo vehículo Pues te diriges a la gente Que va a cambiar de coche No te diriges a Chavales de 15 años Ni te diriges a Mayores de 70 años Ni te diriges O de 80 Es decir Tienes un público Predeterminado Un público Pero la bomba no es esto La bomba es que Tú me dices Aparte de todo esto Que hemos leído Que es muy fuerte Que es que la segunda temporada Como que ya estaba firmada Como que no tenía noción Tenían que emitirla sí o sí Porque estaba pactada Con la primera ¿Puede ser? Sí Sí, sí Claro Este es el drama Este es el drama Que eso nos ha dicho así Claro Pero es un poco Lo que le puede suceder A la televisión española Con el tema de Broncano Es muy fuerte Si tú firmas Si tú firmas dos temporadas Al final estás comprometido Claro Y si no lo emites Lo tienes que pagar Con lo cual Al final El resultado es un drama Bueno De hecho El economista lo que dice Es que el cese De la directora general De Amazon Tiene que ver Con el fracaso económico De Operación Triunfo Fracaso económico Absoluto Absoluto Entonces Hombre Sabes Cualquiera Que esté un poco Por la calle O en las redes Tienen la sensación De que ha sido Un exitazo Que ha sido algo No sé La gente En el subconsciente De la gente Probablemente Muchos piensen Hombre De Netflix Y las dos entregas Que hicieron Del sálvese Quien pueda En México Que ha sido otro fracaso Total y absoluto En este caso A ver Menos importante Económicamente Porque según Mis noticias La fábrica de la tele Lo vendió A un precio De saldo Y en consecuencia Netflix Pagó una cantidad Muy pequeña Y en consecuencia Claro La amortización Es mucho más fácil Pero Pero repito Fracaso absoluto Tanto En términos De espectadores Me refiero Tanto por parte De Operación Triunfo Y Jess Music Que es la productora Como en el caso De Salvese Quien puede Y la fábrica De la tele Y al final Repito El negociante Lo que quiere Son datos Feacientes En el que Ellos pueden saber Cuantas personas Ven Determinado programa O determinada emisión Donde viven Quienes son Que poder adquisitivo Tienen Cuantos hijos Que hábitos de compra Etcétera Etcétera Y eso es lo que Determina El alojamiento Publicitario No el hecho De que tú tengas A 8 o 9 10.000 personas En las redes Que pueden decir Lo que quieran Y pueden hacer Muchísimo ruido Pero la realidad Es que el producto El producto Y lo financia Es el negociante Y la realidad Es que Operación Triunfo En contra de lo que Todos Habíamos Presupuesto O imaginado O Nos hacíamos eco A través De la presión Digamos De las redes sociales Pues ha sido Un fracaso Y lo de Netflix Fue Un fracaso Estrepitoso Especialmente La segunda entrega La primera entrega Probablemente por la novedad Bueno Tomó un poquito Un poquito más De alta vacía Pero Hablamos de fracasos Es que ahora parece Que La política Es aguantar Un fracaso En televisión En vez de De probar Varias alternativas Como antes Parece que ahora Es aguantar Un fracaso Hasta que el público Se lo trague por cojones Sí Pero ¿Cómo quitas ahora Ana Rosa De Telecinco Por ejemplo Como si tú Toda la vida Del señor Quitándola Claro Es que eso es lo que Debería ser Eso es lo que Debería ser Porque Hombre A ver La cuota de pantalla Que tiene Ana Rosa Con el programa Que hace Con los medios Que tiene a su alcance Con el presupuesto Que lo que dispone Es un auténtico Dislate Quiero decir Bueno pero puedes Hacer una cosa Que A ver Quitas Es una movida Muy grande Porque ahora Ana Rosa Es un peso pesado Pero puedes volver A poner a Ana Rosa En la mañana Para que se jubile en paz Puedes poner a Jorge Javier Aunque no lo aguantes En la tarde Pero con una productora Totalmente controlada por ti Y hacerlo light Pero con Jorge Javier Aguantas al presentador Porque no te queda Otro remedio Pero yo digo Si fuera ellos No es que quiera Que vuelva el Jorge Javier Pero el público Como No sé A lo mejor Piensa Los de Sálame Que son los que El público que ve Sálame O que veía Sálame Está en furioso Pues ve a Jorge Javier Y hace las paces Pero no sé ¿Y tú crees que es Alternativa Que por otra parte Sería lo lógico Dicho sea de paso Quiero decir Es lo más cabal Y es lo más Eficaz Y estoy Absolutamente convencido Que además Ana Rosa Volvería a tirar De las audiencias De la mañana Estoy absolutamente convencido Porque el público Porque el público Es diferente No por otra cosa ¿Sabes? Porque el público Es diferente Entonces Claro Pero ¿Cómo convences tú A Ana Rosa De que acepte Que ha fracasado? Pues con la cancelación En la mano Es que no le queda otra A ver Tampoco vas a arruinar Una cadena por capricho ¿No? Que es decir Está claro Que Ana Rosa Es una pérdida Es una pérdida económica Para Mediaset Da más dinero Que son soles Porque tiene más publicidad Eso es cierto Pero ha fracasado Un programa con un 10% Es inasumible Pero es que además No estamos hablando No estamos hablando de cuatro días De tres semanas A mí me da igual A Ana Rosa Sé que hay muchos poderosos Que hay Eso es un tema También que tengo que tocar contigo Es como ayer amador No me pararon de salir temas Esto que ha pasado De que ha habido un toque Al programa de Risto Por una llamada De Ayuso De Oscar Puente Que ha avisado De que Telecinco Está siendo controlada Por los fachas Y que Bueno ¿Te consta que esa llamada Hubo una llamada De Ayuso Para Digamos Poner en jaque al PSOE O algo así? Bueno A ver Es un tema No me consta nada Pero a mí Lo que me han dicho A mí no me consta No me consta Estamos hablando De una llamada De teléfono Y en consecuencia Pues De la llamada Solo pueden Tener conocimiento Feaciente El que emite la llamada Y el que la recibe Todo lo demás Son especulaciones Todo lo demás Son especulaciones Pero lo que se comenta En Telecinco Eso sí que lo puedo comentar Sí Es que Sandra Fernández Que es la directora De comunicación De la que ya hicimos Incluso hasta un programa Monográfico Tú y yo De acuerdo En el que ya decíamos Ya decíamos Que nos iba a dar Momentos de gloria Bueno Parece ser que Sandra Fernández Que como ya comentamos En aquel programa Había sido La directora de comunicación De Isabel Díaz Ayuso De la Comunidad de Madrid Es decir Una persona De su círculo Más íntimo De trabajo Sandra Fernández Parece ser que llama A Bueno A responsables De todo De todo es mentira Y les dice Que el asunto Del novio De la presidenta De la Comunidad de Madrid Que debe ser tratado De una manera Bueno Para entendernos Favorable A los intereses De Isabel Díaz Ayuso Sandra Fernández Sandra Fernández Que es la expareja De Santi Acosta Que también ha metido A su expareja Entre cinco Que avisamos Que eso iba a pasar En aquella época No se había cancelado Salme Y ahora dos años después Podemos decir Que se canceló Salme Y metió a Santi Aunque el público No quería Porque no gustó nunca Santi En las pruebas Que habían hecho Esta mujer Es apasionante Santi es el padre De los dos hijos De Sandra Fernández La directora De la comunicación Y a la que Le señalan Como autora De la llamada Se supone Que ya Que hablaba En nombre De la cúpula De Telecinco Como autora De la llamada Al programa Todo es mentira Para que trataran De una manera Determinada El asunto De la pareja De Isabel Díaz Ayuso Y listo Lo que dice Bueno También es creíble Es que Él no recibió Esa llamada Claro ¿Qué ocurre? Que Oscar Puente El ministro de Transportes Lo que afirmaba En una publicación En Twitter Es que Que el que había Recibido la llamada Era Royisto Mejide Esto es lo que niega Royisto Mejide Él dice que Él no ha recibido Esa llamada Pero claro Por el tratamiento Que han dado al asunto Pues hombre Podríamos pensar Bueno Desde luego Que la llamada Se ha producido Yo no tengo La más mínima duda Tú no tienes dudas Sin perjuicio De que no conozco Los términos De la llamada Lógicamente Yo desconozco Totalmente Pero no hay más Que ver El tratamiento Informativo Que ha dado Ese programa A ese asunto Para intuir Razonablemente O tener la sospecha Tanto de que La llamada Se produjo Como De alguna manera Cuál era el contenido De esa llamada Estoy viendo Aquella imagen Que nos pasaste Hace tiempo De Sandra Con Ayuso Con ¿Cómo se llama este político? No me acuerdo ahora mismo Vamos que En Nueva York Miguel Ángel Rodríguez Sí El jefe De Ayuso En aquel momento Sandra Zavández Era la directora De comunicación De la comunidad De Madrid Y bueno Pues estaban allí En un viaje Si lo estuvimos comentando En un programa Yo creo que hicimos Sí, sí, sí Lo digo para actualizar Un poco a la gente Que ya ha llovido Un poco desde ese último directo Pero Si antes hablábamos De que Sánchez Está metido hasta arriba De cómo intenta Controlar Televisión española Hay que decir Que esto está pasando En Telecinio también Que vamos Esto no se puede negar Esto también es realista La política está En la televisión De una manera masiva Nos invade Nos invade Porque quiero decir Que hombre No hay más que ver Por ejemplo El tratamiento Que le ha dado Ana Rosa Quintana Pues al asunto De la amnistía Y demás Bueno La política está en todas partes Ya lo sabemos Y desde luego En los medios De una manera Cero Y mucho más Cuando entremos En peligros electorales Esto es una especie De epidemia Que nos acompaña Desde que somos pequeños Juanjo Esto es así Y además Lo es en todas Las cadenas Quiero decir Que no No es A lo mejor Pensamos que es más singular En una que en otra Bueno Depende con los ojos Con los que lo miremos Pero la realidad Es que el panorama Está contaminado Absolutamente contaminado Por argumentarios políticos Y al final Es que Cuesta muchísimo Yo por eso entiendo Que la gente Se divierta Viendo las dificultades Las teóricas dificultades De Carmen Borrego Para hacer de vientre Por ejemplo Es que no entiendo Porque claro En medio de todo este panorama Pues de pronto La imagen de Carmen Borrego Allí Pues es refrescante Cuando menos refrescante Porque por lo menos La gente puede hacer chanza O puede O no O empatizar con ella Y decir Pues qué mal Lo tiene que estar pasando Bueno Esto es el sector Este es el sector audiovisual Que tenemos en España En este momento Y Hay que ponerse los cascos Hasta que pasen Todas las elecciones Juanjo Pues sí A ver que esto pase pronto Porque es una movida Que Frank Hoy no te voy a dar más Hay agudos pendientes Que verdad Muchísimas gracias Porque tu información Es tremenda Y bueno Seguiremos informando De los cambios A ver mañana Lo que pasa Si sale presidente Nos recordaremos de ti Bueno Yo es la apuesta Que hago Yo Me cuesta mucho trabajo Creer Que Desde Moncloa Y desde el ministerio De Félix Bolaños No consigan Lo que se proponen Pero bueno En todo caso También es verdad Que vivimos un momento Político muy conmuso Y Y todo es posible Pero vamos Yo desde luego Si me hacen hacer Una apuesta Yo creo que mañana A mediodía O sea Tenemos Nuevo presidente De Radio y Televisión Y administrador Único del ente público Pues a ver Yo por un lado Quiero estar Vida en Televisión Española Y ahora mismo Estar sin presidente Y sin jefe de contenidos No se puede estar Y supongo que El puesto de jefe de contenidos Si lo pueden solventar rápido ¿No? No Eso Automáticamente En cuanto el nuevo presidente Se haga cargo Pues entiendo Que inmediatamente Bueno Ese nombramiento Será Seguramente El primero Que tome en consideración Lógicamente Bueno Pues te mando Un abrazo enorme De verdad Vamos a seguir con el directo Muchas gracias Fran Bueno Muchas gracias a vosotros Feliz Semana Santa Para todos Igualmente Y os lo llevo En la caja de comentarios Vale Pues muchas gracias De verdad Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos Vamos a seguir con el próximo 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 Gracias por ver el video